Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar de un par de novedades relacionadas con la serie de Hawkeye para Disney Plus Así que sin más que decir, comencemos Resulta que Finn Tran, productora de la serie, reveló bastantes detalles en una nota para TV Guide sobre la serie del arquero Primero, afirma que la serie tendrá 6 episodios en total La productora también profundizó de cierta manera sobre el personaje de Kate Bishop Primero, afirmó que el personaje ya estaba practicando con el arco antes de conocer a Clint Barton Es decir, que ella ya tenía cierta habilidad antes de conocer a Hawkeye La productora agrega que Kate está buscando formas de implementar esas habilidades, es decir, mejorarlas Y ahí es cuando se encuentra con Clint Barton, que no tiene idea de quién es ella y realmente no comprende su obsesión con él Recordemos que Kate Bishop es una fanática suprema de Hawkeye La productora también afirma que esta serie estará impulsada por la acción y por la química entre Clint y Kate Dice que es un programa realista y divertido lleno hasta los topes de espíritu navideño Y por último, el portal nos deja una simnosis oficial de la serie En esta historia navideña ambientada en la nevada ciudad de Nueva York Clint Barton ofrece un gran regalo al pasar el arco y la flecha a una nueva generación La destinaria Kate Bishop, interpretada por Heidi Stainfield Una joven guerrera quedadora a Hawkeye y que pasó años entrenando para ser como él Hawkeye tiene lugar después de los eventos de Avengers Endgame Cuando la desaparición de 5 años de la mitad de la población, incluida su esposa y los hijos de Clint, se revirtió La ciudad de muchas maneras se ha recuperado y ha continuado prosperando Pero no se puede decir lo mismo de todos los ciudadanos La serie de Hawkeye llegará a Disney Plus este 24 de noviembre Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video Y si te gustó déjame saber cómo voy, le damos un like si no estás suscrito gratis y ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido Chao, chao Chao